Y ahora llegó la parte, una de las que más me gusta. Llegó. Y qué mejor que este nuestro productor es más cargado. Llegó, llegó, na-na-na-na-na, llegó, llegó. ¿Qué le pasa? Llegó él, por favor. Llegó, llegó. ¿De verdad? ¿Tan temprano? No, 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 no. Usted se va a lo carnaval y a mí me afecta. Claro, sí, le estaría haciendo mal. Bueno, llegó la hora del chismecito. Hashtag chisme con Mauro. Llegó nuestro real chaqueño. ¿Sí? ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mauro? Me senté porque estaba dormido acá. Mauro, Paulo. Entonces dije, bueno, vamos, cámara y acá estoy, ¿no? Y acá está. Está con los ojitos brillosos. Sí, estoy, bueno. Cuéntate cuántas horas durmí. ¿Está emocionado por algo? La gente quiere saber cuántas horas duerme. Dormí pocas horas. Me acosté tarde, estaba festejando un cumpleaños, me acosté tarde, pero bueno, acá estamos, como se debe, ¿no? Pero, viste, cuando te acostás así muy tarde, yo quiero saber si pudiste dormir. Igual yo soy de acostarme tarde, ¿eh? O sea, soy de, o veo series o algo, algo, siempre. Y me acuesto una, una y media. Pero bueno, esta vez me acosté tarde, a las to' y algo era, ¿no? Bueno, era un permitido. Pero se durmió. En Ituzangó se acuerda que también hice lo mismo. Sí, sí, sí. Nos acostamos tarde. Sí, dos y media de la mañana dormimos en Ituzangó. Pero bueno, acá estamos. Pero era Ituzangó. Era Ituzangó. Claro. Nos levantamos con una hermosa vista. Igual, ¿sabes qué? Yo creo que ayer hice lo que no tenía que hacer, fui a la casa de una amiga, tenía pileta, entonces estuvimos tomando sol y veo que el sol te plancha. Sí. Te plancha más si no dormís siesta, bueno, peor. Así que bueno, nada, me pegó fuerte, creo. Ah, no durmió siesta, fue a tomar sol. Ah, estaba levantado hace como 24 horas, digamos. Yo me estoy preparando, ¿viste? Estoy agarrando color para... Claro, ¿usted también va a ir al carnaval? Y no sé, no se sonó nada. Que no nos sorprenda, ¿eh? Mi mamá siempre dice, nunca pases tu capacidad de asombro. Es verdad. Así que bueno. Bueno, ¿qué tal hacemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hay algo que, bueno, que ayer lo estuve hablando porque estoy en el informativo también federal a las 12. Sí. Así que bueno, estuvimos hablando ya adelantando un poco de lo que se hizo viral claramente por el tema de la Correntina, ¿sí? La ciudad de Corrientes que tenemos como vecina. Estamos hablando de Coti. Coti, así es. La cifra de Coti Romero, la ex participante del reality Gran Hermano. Tiene más de un millón de seguidores también, ¿eh? Tiene más de un millón. Fue una de las influencers que hoy está en uno de los auges más fuertes de un reality. Claramente que esto tiene el valor porque sale de una casa muy famosa en el país, muy famosa en el mundo. Con mucho rating en esta edición, ¿eh? Con mucho rating, sí. Bueno, siempre este reality tiene mucho rating, pero bueno. ¿Y usted se anotaría en un reality así? Yo me anoté. ¿Se anotó? El próximo no me anotamos. ¿Se anotó? No, yo no me anoté, pero el próximo no me voy a anotar. Voy a contar una perlita. ¿Usted se imagina, Fernanda, dentro de un reality usted? Y no tengo paciencia, mato a toda la gente. Sí, por eso. Bueno, no voy a decir así. ¿Qué me quiere decir? Que yo no tengo paciencia. En una de las ediciones anteriores, un poco más chico, me anoté. Me anoté y mandé el videíto. En ese momento había que mandar el video. ¿Tiene ese video o no? No, no, no. Sí, lo tiene. Y una amiga que Bani le mandó un saludo me cargaba. ¿Qué le decía? Porque yo me decía el canchero en las cámaras, tipo, viste que vos te tenés que sentir como relajado, como un mostrante. Que no te intimida una cámara porque claramente eso es lo que busca, ¿no? Que la persona sea fluida. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía? Me puse una remedia, me puse una camisita, tipo, estaba canchero, me senté en un sillón. Le decía, bueno, hola, se mueve un abarro, tipo, me presento, quiero participar de la casa de Gran Hermano. La verdad que fue muy chistoso eso, ¿no? Pero bueno, anécdota. Está por ahí. Bueno, yo le cuento que cuando tenía 18 años había quedado preseleccionada para ingresar a la casa de Gran Hermano en Tucumán. En Tucumán, salí en todos los diarios yo. Le cuento esta anécdota. ¿Por qué? Porque mi abuela, mi abuela, que en paz descansa, ella me acompañaba en todos los castings. Ella todo me seguía. El tema es que yo me iba escapada de mi padre, porque a mi papá nunca le gustaba estas cosas, ¿viste? Y empecé a salir en los diarios. Claro, porque iban avanzando las etapas y yo iba quedando en las etapas. Hasta que venían los vecinos y les decían, tu hija va a entrar en el hermano que está en la tapa de un conocido diario de Tucumán, que es la Gaceta. Estaba en la tapa la señorita con varios personas. Qué bien. Le mandamos saludos al diario de Tucumán, que siempre es gentileza, ¿no? Por supuesto. Y que, bueno, salió en un diario muy conocido de la provincia de Tucumán. Imagínense, lo tengo guardado, tengo guardado todos los diarios. ¿Qué pasó? Tenía que ir a Buenos Aires, porque son varias etapas que hay que hacer. Se suspendió, se hizo operación triunfo. Ay, no te puedo creer. Estuvimos ahí triunfando, así que va por el hashtag triunfando. Estuvimos ahí, ahí. Ahí. Y después nunca más me presenté. Y cuando fue este casting, me mandaban los seguidores, anotate en el hermano, anotate en el hermano, todo el mundo. Me muero con Fernanda dentro de la casa. Y bueno, volviendo nuevamente a lo que estaba el chisme. No, pará. No, no, pará. Pará con el chisme. El próximo nos anotamos. El próximo nos anotamos. Nos anotamos, estamos ahí, ¿eh? Ojo que de paso le mandamos un saludo a Diego Gómez Real, de Los Premios Zona B para el espectáculo. Él se anotó. Ah, sí. Él ingresó y fue hasta Buenos Aires. Sí. Ah, otro. Otro que también buscó. Ajá. ¿No le buscó? Eso, bueno. Lo veo, lo veo a Diego, ¿eh? Te veo ahí en casa, Diego, que te veo en la casa del hermano. Sí, sí, él tuvo ahí su pasada triunfal. Pero está bueno para que es una experiencia. Claro, por supuesto. Está bueno como experiencia. Y bueno, claramente, volviendo nuevamente al tema, Coti está cotizando y está cotizando muy bien. Gracias a esta reality, ella está cobrando, por historia, chicos, está cobrando 50 mil pesos. Este fue el mensaje que le respondió a uno de los que le consultaron, ¿no? Claro. Le mandaron un mensaje. Hicieron una captura. Exactamente. Hicieron captura de lo que ella estaba facturando y, bueno, está para unas marcas. Estuve averiguando, iba a trabajar con varias marcas argentinas. Ah, sí. Entre una de ellas de un diseñador de zapatos. ¿Es el ARS? Enrique es cercano. Ah, topísimo. Así que, sí. Bueno, veo que esta marca hace, llama influencer, llama modelo. Sí. Es como, se llama publicidad, publicidad cuando sos por fuera de una agencia. Cuando no estás contratada por una agencia. Claro, no estás en una agencia. Claro, es como si fuera, yo a Fer le doy un par de calzados, ella va a mi local, se saca la foto y listo, y me cobra lo que me tiene que cobrar. Claro. Bueno, ella lo va a hacer ahora, no sé qué fecha va a salir esa foto, con la nueva temporada. Qué lindo. Qué lindo. Así que, bueno. 50.000 cada historia y 200.000 si son los riles y todo eso. Claro. Igual le digo algo, ¿no? Usted dice que ella me podrá conseguir las fundas. Yo le voy a decir algo. Imagínese usted, señorita, que usted recibe muchos canjes. Sí, pero ese precio me hace acordar a una influencer de acá que cobra eso también en las historias. Un poquito menos. Pero la gente, lo loco a todo esto es que no puede cobrar, pero la gente les paga. No está mal cobrar, chicos, ¿eh? Porque yo que he trabajado con influencer, es un trabajo, es un tiempo, es un trabajo que me parece perfecto. Así que eso no se cuestiona. Pero sin duda que sí, a mí no me parece mal porque tiene más de 1.300.000 seguidores, porque le está yendo bien y porque le gusta. Yo he entrado a mirar unos lugares de corriente que venden cosas muy lindas que pone Coti, y bueno, y uno siempre entra a mirar y siempre saca algo y yo creo que a todos le suma, a ver, claramente que si estás pagando por un... Siempre digo yo, ¿no? Es todo canje, 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 porque vos tenés que sacarte la foto, tenés que editar, tenés que subir, no es subir, ¡ay! Le saco así nomás y subimos la historia. No, no es así. Claro, sí, no, no, no. No es solamente eso. O sea, aparte de un tiempo también tenés que... Usted sabe, porque trabaja mucho con las redes también. Y tenés que estar pensando también, ¿cómo haces...? ¿Cómo voy a innovar? ¿Cómo lo voy a hacer? Exacto. La forma también de atraer al público, porque claramente no es sacar una foto y subirla. O sea, vos tenés que ver, buscar también, estudiarla, en qué momento subirla, en qué momento no. O sea, esto es una estadística. Todo, todo, todo. ¿Usted cobra si hay alguna empresa que quisiera que usted promocione su marca? Sí, obviamente. Sí. Ah, mire esa imagen, ¿no? ¿Qué estuvieron ahí? No sé de quién sacó la producción, pero está buena. Ah, oca, Ángel, el precio se puede discutir, dice, ¿no? Historia, mil fotos, mil tibias. ¿Qué dice? Tiago, de ver a una mamá. ¡Ah, Tiago! ¡Ah, qué lindo! ¡No, te pasa, Tiago! Bueno, ahí está. Tiago, que también fue uno de los casi últimos... ¿El precio? ¿Cómo escribió? Me duelen los ojos. No, sí, a mí también, pero no quería ser mala, ¿viste? Por favor. No quería ser mala con Tiago. Con razón que le regala. Ahí está. Sin canje, los precios son más le elevados. Igual no, este año no... Este año vieron que siempre buscan uno que es como el humilde de la casa, el que sale del barrio. Sí. ¿Trataban de hacer ese personaje con él? No garpó, chicos. ¿Usted cree que alguien me va a canjear a mí una funda para mi teléfono? Claro, imagínese usted. Vamos a hacer... ¿sabe qué vamos a hacer en las redes? Sí. Vamos a hacer una campaña porque me da vergüenza, no siquiera me da lástima. Estoy como Tiago. Mire esto, mire, mire, por favor, lo voy a hacer volar. Ahí está. Sí, la verdad que estoy como Tiago. Me mató. Lo aplaudo, lo aplaudo. Bravo. Pero escuché. ¿Sabe qué vino a hacer Maxi? Vino cuando nos sacan la foto para poner los links del programa. Lo primero que hizo es esto. Ah, seguís teniendo, le dije. Seguís teniendo, me dijo, directamente. Sin nervios. Escucha, si no vamos a tener que hacer una... Si no hay canje, una vaca para comprarte un... Es uno de dos. ¿Qué teléfono es? ¿Qué teléfono es? Un Samsung A21S. Escucha, usted con tantos canjes que tiene, porque no se me haga acá el humilde, le voy a pedir, por favor. No, usted dice, no tengo canjes de celulares. Y bueno, empieza a moverse. ¿Usted piensa que a mí me cayó del cielo esta funda que tengo? ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo? ¿Cómo hizo usted? Es un tema, ¿no? Pero recibió una bolsa. Yo me acuerdo que usted recibió una bolsa llena, ¿eh? Llena de cositas de... No me regaló ninguno. Yo dije, voy a morder un... Pero si no tenés... Voy a morder un... Si vos, él está muy avanzado en su modelo. ¿Cómo quiere que le regale? No, había un momento que teníamos los dos de los iguales. No, no teníamos el mismo. No sé, no se me venga a ser humilde porque no tenés. Yo sigo teniendo el mismo. Amorito, ¿vos lo ves? ¡Epa! ¿Vos pensás que la funda? No, no es la funda, el modelo. Bueno, chicos. Está bien, porque trabajo con eso. Cambiando el tema. A ver, otro chismecito. Otro chisme. Y esto es un poquito más internacional. Estamos yendo a lo que ya se venía especulando, se venía informando, se venía avisando sobre esto. Bueno, la gira de Madonna, la reina del pop. Así que la vamos a tener... ¡Qué linda! Sí, la Madonna festeja sus 40 años, lo cual va a ser la gira por 35 ciudades. Esta gira va a estar inspirada en lo que es Nueva York, donde ella arranca con su carrera artística. Lo cual, bueno, se está especulando, que no se sabe hasta ahora, no está confirmado. Sí se puede llegar, porque esta gira arranca en julio y va a terminar el 1 de diciembre. Es mucho, ¿eh? Es mucho, son 35 ciudades. ¿Cuántos años tiene nomados? Pero no está programado el país argentino, chicos. Ah, no está argentina. Que los fans argentinos la están pidiendo, la están pidiendo. A ella le gusta mucho Argentina, pero no está en el momento. Amsterdam, creo que si no me equivoco, es una de las ciudades que es donde más tiempo va a estar, porque es donde más... Es como, veo que el artista elige una de las ciudades puntuales donde va a tener varias noches, por así decirlo. Claro. Bueno, Amsterdam va a ser una de ellas, lo cual, bueno, la gente de nuestro país, Argentina, está pidiendo para ver si puede venir. O por lo menos la ciudad, el país vecino, Brasil, que también suele venir mucho. Así que, bueno, y eso va a estar todo inspirado, imagínense, en la época de los, si no me equivoco, también arranca en la época de los 40, más o menos, y toda la parte de Nueva York. Así que va a estar muy buena la escenografía que va a tener, va a ser tremenda, ¿no? Qué linda, me imagino que sí. ¿Cómo que tiene Madonna ya la reina del pop? Y Madonna, no sé, vamos a chequear, vamos a chequear, vamos a chequear. Yo creo que uno que también va a andar por acá, de nivel así, internacional, es Ricardo Arjona, va a estar por, en marzo va a andar por Rosario, y se estima que en esa fecha, más o menos, arrive a la ciudad de Corrientes. ¿Fue a ver algún recital de Arjona? ¿Sí? Sí, menos el de Buenos Aires que fue ahora, el resto fue a verlo todo. Arjona y Sabina son mis... Mis amigos vinieron cuando estuvo acá en Corrientes, fueron a ver y me dijeron que estaba muy bueno su show. Sus shows son muy lindos, a mí no sabe que a mí no me... no, es que, ay, me encanta, ¿no? ¿No? No. 64 años tiene Madonna. 64 años. 64 años, está esplendida. Sí, ahí estoy chequeando, tiene 64, ni parece. Está esplendida, ¿eh? No, 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 y aparte imagínate ir a una gira tan, tan larga de tanto tiempo con esa edad, 35 países, más todo lo que conllevan sus shows, claramente que es un desgaste físico, mental y demás, ¿no? No hay que tener energía. Es que sí, y aparte también es una artista que es muy completa, ella arranca todo su show cantando y bailando, chicos. Y bailando. O sea, no fui a ninguno... No, no, no olvidamos nunca su coreo. No, 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 lo vi a todo, a los shows, pero lo que veo, por lo que es las plataformas de internet, parece que es un tremendo show. Sí. Así que bueno. Como siempre. Y bueno, y también, ahí es lo que voy a hablar, que ayer lo hablé, que me... la verdad que es un orgullo argentino. El tema de la película que salió ahora, nominada para los premios Oscar. Sí. Que bueno, ayer lo estuvimos hablando con los chicos, con Natalia Sepúlveda y Guillermo Arrieta, en el informativo a las 12, lo cual le estuvimos hablando de este orgullo que la verdad que ojalá traigamos nuevamente la estatuilla, ¿no? Ojalá que sí, ¿eh? Me parece algo que está muy bueno, va a ser la tercera, como la tercera copa que regimos, ¿no? Así que... Sí, por supuesto. Por la película, ¿usted la vio? Sí, yo la vi por parte, eso lo estaba contando a los chicos, la vi por parte, trata sobre la dictadura... Cuéntale a la gente cuál película es. Argentina, 1985. El señor, nuestro director, Charlie, me dijo que estaba muy buena, así que me la puse ahí por partes. Yo la vi por partes porque es medio larguita nomás, entonces como que la corté, pero ahora la voy a terminar de ver porque me intriga ver cómo termina. Pero la trapa está muy linda. Sí, 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 ahí, bueno, ahí está la nominación, cuando fui, estamos viendo la nominación. Estamos compitiendo contra una película alemana, chicos, que está nominada como mejor película en todo, sí, tiene nueve nominaciones. Lo cual, bueno, yo especulo que Argentina va a traer la estatutilla del Oscar. Qué lindo, ojalá que sea así, ¿eh? Ricardo Darín que se sigue consagrando más de lo que ya es, ¿no? Qué pedazo de actor, por favor, Darín. Esta película está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzar. Está muy buena, así que bueno. La voy a ver en través de la película. Bueno, hablando de películas, ¿me tiene para recomendarme algo para ir al cine? Sí, El gato con botas. Ay, me encanta. El gato con botas. Vamos a ver El gato con botas, vamos. Pasan a ver El gato con botas, sí, en el cine está muy buena, tanto para chicos como para grandes, así que. Sí, ¿y usted? ¿Cómo? ¿Se banca la película o se puede dormir en el cine? Depende, por ejemplo, me pasó con... Si vamos hoy se duerme. Me pasó con Avatar, chicos, sí, claro. Si voy hoy se duerme de nuevo. Pero me pasó con Avatar, que es larga la película. Tres horas. Sí, entonces como que al final estaba así. Claro. Tipo, ya estaba cabeceando del sueño que yo tenía. Fue un horario donde está casi tarde la película y tres horas, imagínese, yo eran a una y media y seguía ahí en el cine. Ya no sabía cómo sentarme, ¿no? Claro, aparte. Pero bueno, la que vi en cartelera y que me parece muy interesante es El gato con botas. El gato con botas. Ahí dice que hay una de terror muy... también. Ah, sí, me invitó el señor... Ezequiel. Ezequiel, el de la muñeca. Sí. Así que... ¿No podremos ver algún avance de ese tráiler? ¿Cuál es la de terror? Hay una imagen. Vamos a ver. Vamos a buscarla. A buscarla a ver a los chicos de Control. ¿A ustedes les gusta la de terror o no? A mí me encanta. Yo soy re mío. A mí me gusta. A mí me gusta. Ya acá estoy chequeando. Me asusto. Si me voy al cine voy a estar con la cara tapada seguramente. Sí. Me ha pasado dormirme y obviamente que todos mis amigos me sacan fotos, videos, porque me duermo en el cine. Sí soy. Por ahí me despierto al final, pero bueno, miro la película. A mí las de terror me encantan. ¿En serio? Me atrapan demasiado. Sí. Pero este dice que es muy... Megan. Megan se llama la película. Megan. Sí. Megan, bueno, es una película... Si no me equivoco, es una muñeca. ¿No? ¿Es una muñeca? Sí, está ahí. Sí, es una muñeca que la encuentran en un bosque y ya está medio endemoniada. Sí, ahí está la película. Ezequiel ya las fue a ver con el vagabundo, ¿eh? Así que las fueron a ver los chicos. Sí, son fanáticos los chicos de ver películas de terror. Sí. Bueno, y encima esta película está tarde en el cine acá. Está tarde. Está para las, si no me equivoco, está para las once y media de la noche. Y, bueno, después está la siesta, una de las series. Me muero, ahí está la chica. Ahí está la nenita. Sí, no, parece que está muy buena, ¿eh? A ver. Siempre la de la... Ahí está la muñeca muy... Es como una muñeca real. Es una muñeca muy real, chicos. Así que, bueno. Tendríamos que ir, ¿eh? Ahí voy a verte por ver la cartelera, por eso. Quiero ver a ver qué hay. Miren lo que es una muñeca. No, no. No, ¿eso es una muñeca, chicos? No, pare. No sé. Es una nena, no es una muñeca. Bueno, hay que verla. Busca la sinopsis. A ver qué le dice. Ahí estoy buscando. Miren cómo juega y bailan. Sí, está buena, ¿eh? Me parece interesante. Pero no es esa que fueron a ver. Me parece que es otra. ¿Hay otra más? Sí, ahí estoy buscando. Megan es una de las últimas que está en cartelera, ¿eh? Sí, ahí estoy buscando. De él sería el centenario de resistencia. Tenemos que ver si podemos sortear algunas entraditas, ¿no? Sí, por supuesto. Ya lo vamos a... Ayer lo hablamos con Pancho, a quien le mandamos un gran abrazo y un saludo gigante y vamos ahí a hacer unas tratativas y va a poner a disposición algunas entradas para el cine de la costa para que... ¿Quién es Pancho? Pancho es un amigo que está encargado de lo que es relaciones públicas del cine. ¿Pancho es el que conocemos del Pancho o Pancho, Pancho, Pancho? No sé qué Pancho es el que conoce usted. ¿El que tiene barbita? Sí. Sí, el mismísimo. Sí, el mismísimo Pancho. El mismísimo. Así que ahí nos puso en contacto con la gente para que podamos hacerlo. Me gusta esta de Megan para ir a verla. Me gusta cuando yo tiro algo a la pecera se rígue, che. No tengo el retorno de... ¿Cómo los escucha la pecera? ¿Eh? ¿Cómo los escucha la pecera a usted? Yo tengo un oído bastante avanzado. Escucha todo. ¡Apa! Así que bueno. Todo. Todo. Me gustan los horarios del gato con botas acá en nuestro shopping de la ciudad porque hay horarios 15 y 30, 16 y 30, 18 y 20 y 30. Qué lindo horario. Y creo que dura una hora y media más o menos. Algo así. Me gusta porque para los chicos no tiene que ser tan larga porque hay que mantener a los chicos, dirías, a los pendejos, quietos. Así que bueno. No señorita, no digas pendejos, a los niños. Así dice, pero por eso yo me hace reír cuando viene Ezequiel. Dice, no, porque el pendejo tiene que estar quieto, dice, viste, a los niños. Hoy vamos a tenerlo al señor Ezequiel Leutano como... Sí, hoy vamos a tener a Ezequiel Leutano. ¿Qué hay, a ver? Exactamente, lo vamos a tener reemplazando a nuestro Ezequiel que ya estábamos acostumbrados. Que está a vacaciones. Que está a vacaciones. Le mandamos un saludo, seguro nos está viendo. O por supuesto que se levantó a vernos. Se levantó a vernos. Vaya uno a saber qué parte del Caribe andará también. Claro, uno nunca sabe. Uno no sabe esa parte, así que bueno. Y bueno, sí, va a estar votando con su columna deportiva. Deportiva, bien. Estamos acostumbrados a verlo en el diario, pero ahora lo vamos a ver con otro... Yo lo único que le pedí fue que traiga su traje también, así como trajo para el noticiero, ¿no? Ah, bien. Usted le pidió el atuendo. El atuendo, sí, sí. Bueno, y después tenemos a Prissy como todos los miércoles. Ay, me encanta. Que va a estar en la parte de la cocina, ¿no? Anda a saber qué nos va a traer hoy. Yo creo que hoy vamos a comer... Algo dulce, algo dulce nos trae. ¿Saben qué es? Sí, sí, sí. Vamos a dar pista, vamos a dar... Bueno, ya lo dije. Ya lo dije, perdón. No, no puedo, no, no puedo. No son cookies, qué rico vamos a comer cookies. Qué lindo aprender a hacer cookies para tomar mates, para tomar unos teres también. Tiene pinta de fácil, no sé, a mí me salió... Yo le voy a preguntar algo, cuando esté fuera de cámara, le voy a preguntar cómo lo hace ella para que salga. A mí me salió seca. Yo creo que le faltó aceite a mis cookies. ¿A las cookies muy, muy secas? Sí. ¿Duras o se... ¿Duras y secas o...? No se me... Si bien las cookies son chatitas, no se tienen que le dar tanto, ahora le vamos a estar preguntando eso. ¿Cuándo probó a hacer cookies usted? Eh, lo probó un fin de semana para el Tere. Ah, y que ahí te da medio dura la cookie. Igual que las Pepa. Un día le voy a decir que haga Pepa porque también, eh, no sé, chicos, tengo un problema con el tema del... Para leudar, no me sale el... O usted es muy ansioso y enseguida ya le da la... Tiene que dejarle una tita. ¿Y alfajor de maicé no sabe hacer? No, no, no. ¿No? ¿Y eso es que se compre y se pone un leche de leche? Sí. Y si no, también podemos poner en las redes sociales a través de... No, 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 casero tiene que ser cantera. Ah, todo. ¿Compreste, dice usted? Claro, caserito. ¿Usted lo sabe hacer? Se me ocurrió poner en las redes sociales en NG Federal TV. Sí. Vamos a poner a ver qué la gente quiere para el próximo miércoles. Eso. Claro, ¿qué le gustaría aprender a cocinar? ¿Qué le gustaría aprender a hacer, no? Algo dulce. Claro. Algo de pasta. Pasta, pero la, por ejemplo, me encantaría. Claro. Sí. Si podemos tirar unos sanduichitos de mía también. Hoy va a estar haciendo cookies americanas. Cookies americanas. ¿Qué serían las que tienen chips de chocolate o algo así? Exactamente. ¿Esa? Esas son, ¿no? Sí, sí, esa es. Qué rico. Esos que vemos en las películas. Los que vemos en la película, ¿viste que te dicen galletas y vos a vos te das ganas de comer esas galletas? Las galletas, qué bueno, que tienen un tamaño. Claro, porque son galletas grandes, digamos. Qué rico. Qué rico. Nosotros estamos acostumbrados a comer una bolsa, pero con una y media de esas dos. Claro, porque son esas galletas que inclusive hay, acá no hay, pero hay cafeterías, por ejemplo, en Buenos Aires que las venden a las galletas. Sí. Y comés una y de verdad. Sí, sí, sí. O sea, te llenan porque son bien sustentosas y ricas con un cafecito, imagínate. Sí, o en las películas se ve mucho con... Ya me alegra que sea invierno para tomar café con galletas. Se ve con leche. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Gracias por ver el video.